Cuatro personas vestidas con ropa de copeco intentaban trasladarse hasta la frontera con Corinto este domingo en horas de la tarde. Sin embargo, la policía los capturó por el delito de tráfico de personas. Los detenidos serán presentados ante los juzgados correspondientes en las próximas horas. ¿Dónde son capturados? Bueno, mediante lo que es el cierre de municipio, en este municipio de Puerto Cortés, ¿verdad?, que conduce hacia el sector de Omoa por la carretera CA13, exactamente a la altura de Tulián, han sido requeridos, como usted pudo observar, estas personas, quienes visten indumentaria, específicamente camisa, con el logo de copeco. Recordemos que hoy es un día que, de acuerdo a las medidas determinadas por el gobierno, nadie puede circular. Es en ese sentido que uno de nuestros compañeros policías, asignado en este retén policial, ha requerido a esta persona para indagar, ¿verdad?, acerca de cuáles son los motivos de circular el día que no está autorizado. Y es así donde, al momento de que se les entrevista, no pueden, pues, ellos, mediante documentación fehaciente, dar soporte de que son empleados de copeco. Y es así como hasta este momento han sido requeridos, para un efecto de investigación, se harán las consultas pertinentes con el fiscal del Ministerio Público, a fin de determinar si existe algún delito. Preliminarmente, se maneja que posiblemente estas personas, haciendo uso de esta indumentaria, traten de burlar el retén policial, ya que están siendo transportados como inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Se ha realizado el traslado hasta Puerto Cortés, serán presentados ante los juzgados en los próximos minutos. ¿Cuál es el procedimiento? Como les menciono, el procedimiento será el siguiente. Hacer la consulta al Ministerio Público, determinar si existe algún delito o algún delito de proceso, y en ese sentido, pues, nosotros continuar con las diligencias correspondientes que ya establece la ley. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!